Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a TheWolfAmongAs Estamos aquí en otro capítulo de esta magnífica y maravillosa serie La cual estoy disfrutando muchísimo y espero que vosotros también chicos Como siempre digo, antes de empezar y antes de que observeis o interpretéis algo Si os subimos en el canal, por favor, idos al primer capítulo de esta serie y no os traguéis spoilers No se pienso que nada para seguir el argumento Chicos, estamos aquí, a partir de este momento ya voy a hablar para todos los que seguimos la serie En resumen, recordéis que tuvimos una toma de decisiones La cual principalmente era ver a Toad o era venir directamente al principio Lawrence Fuimos a Toad por el mero hecho de que llamó con mucha urgencia Y lo que le pasaba al principio Lawrence no estaba bastante claro Con Toad nos engañó, nos mintió, por así decirlo, porque estaba amenazado Y descubrimos que había venido alguien, el cual le hizo daño además Buscando un abrigo que al parecer Toad había robado, por así decirlo, el leñador Y no lo encontraron O sea, el chico que lo buscaba, la persona que buscaba ese abrigo por cualquier motivo No lo encontró porque lo tenían escondido En ese abrigo chicos, había una carta de Faith Diciéndole al principio Lawrence que al parecer le seguía queriendo Vale, ahora hemos venido a ver a Lawrence Y como veis, pues ha fallecido Y no sabemos qué pasa Las últimas palabras que ha dicho al preguntarle quién te hizo esto Ha sido Faith La verdad es que chicos, la cosa está muy candente Está muy en el aire Y vamos a ver pues cómo evoluciona esto Vamos a investigar todo este lugar del crimen Y vamos a ver qué encontramos chicos Es el Inexel, el amo adamecida, seguramente Me ha mostrado esto Quizás debería haber venido aquí primero Es chato Hay sangre en la piel No entiendo ¿Por qué alguien quiere matarlo? Chicos, fuisteis vosotros Los que decidisteis ir primero a ver a Toad Y es entendible Yo también pensaba ir primero a ver a Toad Pero bueno, no os preocupéis No pasa nada Si, como ya me comentó un sub Las cosas en este juego Perdón Cierto Está la sangre como cortada Dentro del armario Puede que haya algo Muy bien Antes de seguir Como estaba comentando chicos Estos juegos lo bueno que tienen Es que la toma de decisiones Te hace que la historia cambie completamente Entonces gracias a eso chicos Cada vez que juguemos a este juego En este caso vamos a jugar una vez solo Pero Si vosotros os compráis el juego O os descargáis el juego Sabéis que si os lo pasáis varias veces Cambiando el orden de las decisiones que tomáis Puede cambiar completamente la historia ¿No? Vamos a ver Que tenemos aquí Porque al parecer hay algo aquí dentro ¿Qué es eso? ¿Cómo? 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 Esto fue para lo mejor Te veré nuevamente Amo Tu voz devotada ¿Esto qué significa? Espero que están juntos ahora Pero no es todo lo que podemos esperar a este punto Cierto Por lo menos estarán Estarán juntos Bueno y ¿Qué le ha hecho este tío a Faith? Es una duda existencial que tengo ¿No? Vamos a observar un poquito a A Lawrence A ver si encontramos algo Especial Desde luego Pobrecito ¿Eh? Que muerte más Uff Tenemos muchas cosas ¿Eh chicos? Tenemos por un lado una pistola ¿Qué es eso? Esta pistola no fue disparada recientemente Quizás una semana Y más Ok Bueno pues la pistola chicos Parece que ha sido disparada Pero hace mucho tiempo ¿Pero prints? Estarán en la gripe y el trigger Vale Tenemos una bala Un cartucho Mejor dicho de bala Me gusta el calibre de la pistola Pero claro No creo yo que haya sobrevivido Este tío una semana ¿Qué son? Prescripciones Para dormir Y ya está Parece ser que no hay nada más El cuchillo ya lo hemos investigado Al ventilador No No, no ayuda nada No hay nada más Interesante aquí Mira que zapatillas más chulas lleva Eh Ya está ¿No? No hay nada chicos Más que investigar en este punto Vamos a ver la sangre Porque aquí hay una especie de Había algo por aquí La bala de los ojos O sea que alguien realmente le disparó Pero hace una semana Vamos a coger la bala Y por último vamos a mirar el cuadro este Tan bonito De Fe y Ciel ¿Por qué crees que eso se ha tomado? Sí por supuesto Muy bien Chicos Aquí tenemos sangre La podemos ver En la cocina Había La opción De ver el frigorífico Vamos a ver Si encontramos algo Especial Vamos a ver Una nota Vale chicos Lo que dice aquí Dice Paga el envío La próxima semana Una pizza En el frigorífico Por favor no ¿Qué? ¿Qué ponía? Por favor no me busques a Dios Ok Vale Por favor no me busques a Dios Supongo que esa nota Será de Faith No dice nada Pero Vamos a ver Si hay algo por aquí Nada No hay nada especial Y por último Tenemos aquí Un armario ¿Eh? ¡Hostia! ¡Hostia tronco! ¿Qué hace ese tío aquí? ¡Qué susto colega! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Quién es ese tío? ¡Leave me alone! ¿Quién es ese tío macho? Corre, 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 vamos Vamos, 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 vamos Venga, 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 venga Corre Corre Wolf Es que en esta Que es la que se está moviendo Ven, ven, ven aquí, ven ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, espopilado? ¡Eh, eh, eh! ¡Desgraciado! Vamos, 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 Wolf ¡Cógelo! ¡Dios! Vamos ¡Venga! ¡Wolf! No, tío Corre Corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Esquiva Muy bien, sal por aquí ¡Toma! Ay, 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 cógelo, cógelo, Wolf Cógelo Está lleno de sangre ¿Qué? ¿Por qué saliste? ¡Fuck, hombre! Porque te lo escogió después de mí ¿Qué diablos era lo que yo era para hacer? Un hombre está muerto Sé cómo se ve, pero no tenía nada que ver con eso Está lleno de sangre ¡Fuck, estás cubierto en sangre! Mira, estaba solo preguntándolele acerca de la chica Eso es todo Cuando mencioné a ella siendo muerta Él se asustó Creo que era alguien que le le dijo ¿Cómo era lo que yo era para saber? ¡Fuck! El perro se disparó en frente de mí No podía detenerlo, hombre No tiene sentido ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Yo soy Dee, y soy un investigador privado. Hay un cartón de negocios en mi bolsa. Puedes ver por ti mismo. Esto es para una tienda de sándwiches. Realmente? Huh. Debe haber salido. ¿Quién te contrató? No puedo decir eso. Es confidencial. Lo siento. ¿Estás seguro? No, no puedo decir que lo hago. Vamos, estás viniendo conmigo. Esto podría haber sido fácil. No te preocupes, todavía es. ¡Vamos! ¡Dumb! ¿Dumb? Sí, es. Es mucho más fácil para ti. No, soy Dee. Él es dumb. Chicos, esto se está... ...liando. Qué guapa es, Blanca Neves. Sí. Excepto que estás estando en una tienda. Sí. Con una enfermedad abierta en la parte de tu cabeza. Sí. ¿Dónde vas? Bueno, después de que un hombre te golpeó... ...y el otro acabó de dispararte. Eso explica las piernas. Jejejeje. Jejejeje. Chicos, ya sabíamos quién estaba en el apartamento del leñador. No hay opciones. Dee mencionó la caja de viaje. Entonces, eso es donde vamos. Voy a llamar al cab. Uf, esto cómo se está poniendo, chicos. De interesante, eh. Cómo se está poniendo esto, chicos. es el único liderazgo que tenemos, y él fue una de las últimas personas para ver a Faith vivo. Para obtener algunas respuestas de él, empezaremos a cerrar cosas. Espero que seas correcta. Bigby, seas honesto conmigo. ¿Quién crees que hizo esto? Sé que es aún más tarde, pero... me siento un paso atrás. No lo sé, es que no lo sé. Es una sensación inocombrosa. No lo sé. No tengo ni idea a estas alturas, ¿de qué puede? Puede haber sido hasta el marido, es que no lo sé. No puedo decir si no lo sabes, o... solo no lo digas. Es que no lo sé. No lo sé. El leñador... sí que es cierto que juró matarnos y todo el rollo, pero... es que... no sé. 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 Es que estas cosas son complicadas, chicos. No sé. 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 ¿Quién es Blue Bear? Es como todo en la vida real, ¿no? Hay gente buena y gente mala. No, no te preocupes Estoy lleno de sorpresas Tal vez deberías manejarlo Sí, tal vez debería Yo... Solo... Cuidado, por favor Lo mismo pasa para ti Bueno, chicos, la verdad es que han pasado muchas cosas hoy, eh Estamos en el Tripter Park En el Bronx Y vamos a ver qué nos encontramos Estamos buscando el leñador, chicos Y aquí se puede liar, eh ¿Qué quieres, sheriff? Me conocen Dos semanas No... Tal vez No lo sé Pero sí, él no ha estado aquí en un tiempo Si ha estado aquí en todo Lo que... No lo sé Sí, la cosa es que me están mintiendo, ¿no? La cosa es que me están mintiendo ¿Él te dice cuándo cerrar, también? No Y él no me dice cuándo te dice cuándo cerrar Vaya tela Vaya tela Vaya tela Oh, tienen una foto incluso del leñador aquí Vamos a ver Vamos a preguntar, hombre ¿Es irregular? No sé a quién estás hablando El que tiene la cabeza y la bebé Nunca he visto ¿Tienes una foto de él ahí? Ay, por Dios ¿Quién es ese? Alguien que ríe ¿Por qué no lo rompiste? Si quieres un lugar limpio, siente libre de salir de aquí ¿Qué le pasa a este tío? No sé a este tío qué le pasa Vamos a ver No sé a este tío qué le pasa Vamos a ver Vamos a ver Dime lo que sabes Sé que eres un tío Y no te quieres ¿Cómo es eso? Está bien He salido a ese tío Un huevo en remojo Máquina de cigarros Comprar Vamos a ver que no nos queden, chicos Como eres malo, eh Acordaros todos No le queda pasta Bueno, vamos a... Vamos a sentarnos Vamos a sentarnos Vamos a ser pesaditos Tenemos que investigar Vamos a usar la violencia de momento ¿Solo al lado tuyo? ¿Solo al lado tuyo? ¿Solo al lado tuyo? Claro ¿Vas a comprar algo? ¿O o solo te vas a comprar unos clientes? ¿Sabes lo que quiero? Jejeje, es que no hay ni uno Dime un ojo de Midas ¿Quieres un vino? Sí, hombre Jejeje Vaya tela ¿Qué le pasa a este tío? Esto es divertido Esto de vuelta y de vuelta Deberíamos hacerlo más tarde Pero, eh... Estoy empezando a perder mi paciencia Oh... ¿Quién sale de ahí? ¿Quién sale de ahí? ¿Quién sale de ahí? ¿Leñador? ¿Leñador? ¿Leñador en tres? ¿Leñador en dos? Sal... 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 ¡Sí! ¡Holly! 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 ¡Qué bueno! ¡Holly! 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 Aquí estamos... ¡Ha suc 미� outro! ¡Holly! ¡ lefta! ¡Noikan un minuto tuve! ¡Oh,I guidelines! Bueno, no sé eh! No sé, no sé... ¿Y este tío quién? ¿Hey? Con su suerte, decidí cambiar las ruedas ¿Qué le pasa a este tío? Dios Big bad wolf Big bad wolf ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué tipo de mundo es eso? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este tío? Sí, claro Es divertido Lo que estás dispuesto a hacer con dinero Yo había ido a través de su lugar por semanas No se veía como eso Ella tenía dinero Pero no estaba seguro de eso Ella no hubiera puesto ningún tipo de lucha Este me está contando otra cosa diferente ¿Qué le pasa a este tío? 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 No, no, no No, no, no Bien, estoy aquí Por Dios No, entonces horas después ella muerta Bigby, escucha soy un pedazo de mierda, ¿ok? sé eso me haces esa chica, yo lo hice no debería haber, pero no la maté ¿me crees? ellos me van a hacer como te dije, parece mal parece mal pero no lo hice él estaba aquí esa es la verdad la verdad, sheriff ¿te ves? Bigby, por favor no puedes me trajeron a la hermana bueno, eso es lo que harán y no lo hice ¿sabes eso? hey, parla esto no es lo que quiero ah, ¡hazte la mierda, Woody! la mierda no es solo sobre ti es sobre este lab dog la mierda y viene a la mierda en esta parte de la ciudad cuando los ricos y los bosques necesitan un descanso ¿no es verdad, Bigby? estás en el maldito si viste lo que yo viste la noche sabrías lo que lo que veo es alguien que no estaría aquí si yo era la persona necesitar la ley para un poco de ayuda Ehh? What the fuck? What the fuck? Pero... Pero aquí esta gente? What the fuck? What the fuck? Dios! Dios, tío, Wolf, Wolf, si necesitas hacer algo, Wolf, Wolf Wolf, métele No, nada, ni se he mutado, chicos Ni se he mutado Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva No, tengo algo, fuck esto Dios Dios, 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 chicos, 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 no revienta Haz algo, Wolf Wolf Ese es Wolf El gran ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hala! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! ¡Dios, que! ¡He tenido suficiente! No soy tan malo. No soy tan malo. Podía haberle arrancado el brazo. Pero... Soy el comisario, chicos. También hay que ser respetable. No es cuestión tampoco de... De que... ¡Uff! Chicos, damos miedo, eh. Chicos, damos miedo. Whisky. Que capitulo mas bueno. Double. Ahora sí que están acojonados, eh. Por algo somos el gran... El lobo malo, chicos. Ahí estamos. Estamos tranquilos. Estamos relajados. Vamos. Vamos a apagar. No, le doy dinero en la face. Y ahora... Ni se te ocurra, leñador. ¿Es este el tipo de tratamiento que puedo esperar si me dejo llevarme? No. No, no para nada. No. Es... Eh. No sé lo que eso significa. Eh. All right. I got a hundred bucks for the first bloke that can tell me something about a girl, eh. Ohhhh. Doom. Oh, damn. No sé cómo se llamaba a ti. Creo que se llamaba a este. Has llegado en mal momento, eh. Pobrecito, tío. La paliza que le he metido. No, leñador. No, leñador. Bueno, chicos. Pues aquí se acaba este capítulo. Tenemos otra toma de decisiones. Tenéis que decirme, por favor, ¿a quién perseguimos? Perseguimos al leñador. Perseguimos a ti. El investigador privado que ha salido corriendo cuando hemos encontrado en el lugar del crimen de Lawrence. ¿Recordad, chicos? Eh... La serie se está poniendo realmente impresionante. Yo estoy muy contento con este juego. Hemos tenido dos peleas. En este caso hemos tenido una pelea contra el pedazo de ogro este que no sé exactamente lo que es. En el próximo capítulo, chicos, veremos el libro de fábulas para aclararnos un poquito de quién es cada uno. ¿Vale, chicos? Poco más tengo que deciros. Como os digo, muchas gracias a los que seguís esta serie. Eh... Suscríbete a mis vídeos. Dadle a like. Suscríbete. Seguidme en Twitter. Seguidme en Facebook. Tenéis toda la información en la descripción. Y este capítulo ha sido un poquito especial. Ha durado 30 minutos. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Lo vayáis disfrutado en este caso. Y un abrazo para todos. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!